La inteligencia artificial es una tecnología que avanza a velocidad histórica y la única manera de estar al día es aprender practicando. Los estudiantes saben que aprender a usar la IA es crucial para sus futuros trabajos. Los profesores necesitan apoyo y entrenamiento y los líderes en educación quieren garantizar que todos estén preparados. Minecraft Education está aquí para ayudar. Nuestra misión siempre ha sido capacitar a los estudiantes con las habilidades que necesitan para llegar lejos. Y en este momento, eso significa desarrollar su formación en IA, el conocimiento técnico, la destreza práctica y las actitudes necesarias para navegar un mundo impulsado por la IA. Con lecciones y programas dedicados a la IA, enseñamos a los estudiantes a interactuar, crear y diseñar con IA de manera segura, al mismo tiempo que aprenden sobre sus riesgos y beneficios. I-Foundations es la iniciativa principal de Minecraft Education para el desarrollo de habilidades digitales. Fomenta la alfabetización en IA para estudiantes y educadores a través del mundo divertido y creativo de Minecraft. Desarrollado en colaboración con expertos en educación, I-Foundations está diseñado para satisfacer las necesidades de líderes, educadores y estudiantes. Echémosle un vistazo. En la serie iAdventures, Pollo y Agente enseñan conceptos básicos de la IA a los estudiantes, ayudando incluso a los más jóvenes a desarrollar conocimientos de IA antes de comenzar a usar las herramientas y programas por su cuenta. Los videos de aventuras de IA de Minecraft son la introducción perfecta para la clase de K5. Esos videos hacen un buen trabajo de sacarlos para hacerlos comprensibles para solo a nadie. Luego, los estudiantes pueden explorar escenarios reales de IA simulados en Minecraft. Aprenderán sobre la privacidad de datos en la serie CyberSafe. Sabrán cómo detectar contenido generado por IA en ReadSmart, detective de IA. Y Fantastic Fairgrounds les mostrará la manera en que la IA está transformando las carreras profesionales. Mientras los estudiantes se divierten con estas lecciones inmersivas, resolviendo problemas y tomando decisiones, también estarán construyendo destrezas importantes para ser usuarios listos y responsables de la IA. IA is here, so it is important that we ensure that our students have that knowledge of this is not a tool that we can cheat. It's not a tool that will give us all the answers. There's not going to be a school they go to or a job they earn in the future that's not going to depend on them, you know, being online and being aware. That's the world that they live in. It's not like you would start teaching math in ninth grade. You start when they're little. In North Dakota we have that same mindset where we start the cyber training and the computer science and AI knowledge in kindergarten and in preschool all the way through 12th grade. And Minecraft is really a tool that's allowing us to help do that. ¿Listo para unirte a Pollo y Agente y preparar a la nueva generación de líderes en IA? Ofrecemos recursos integrales que ayudan a líderes y docentes a incorporar iFoundations en diferentes escuelas y sistemas educativos. Incluyendo el acceso gratuito a cursos de capacitación y guías curriculares. Comienza hoy tu aventura educativa en Minecraft Education y construye caminos de IA desde el aula hasta el mundo profesional.